Porque en suspiráis Yo me estoy muriendo, ¿qué le voy a hacer? Si tú me queréis, yo te voy a dar Una rosa blanca y otra colorada Una rosa blanca y otra colorada Y otra colorada Y otra colorada Tú serás mi negra solo para mí Te daré las flores de mi curarín Te daré las flores de mi curarín Curarín, curarín, curarín De mi curarín Curarín, curarín, curarín De mi curarín